FAPE STAR WITH THE WAVE El London Espérame Yeah, Nado Simon Navi Music Yeah, yeah Eh, espérame en el London Si tenemos tiempo en Rollo 1 Después nos vamos en el Amor Rojo No te hablo si no te conozco Mucho dinero en el banco Con mis chorilles que yo los gasto Me la llevo en avión privado Pa' la playa vestido de blanco Hablamos por las noches after midnight Ella me manda un par de fotos porque estoy high Cuando lo hacemos le echo 1, 2, 3, 4, 5 Y me protejo pero es mejor ven inside Si no respondo se pone meme Todas las cosas que ella sabe fui yo que le enseñe La tiras de media cancha y como quiera note Si no hay al front bar roja no se baja del jet Yo era de la calle y por ella la dejé No soy JC pero ella es mi Beyoncé De barrio pero fino o sea tiene clases Amo a ver en Buji como Cari B y Offset A lotos niggas quieren darles pero Dayton Parece una modelo de Victoria's Secret Cuando sale de compra no mira el price tag Siempre VIP en los sitios que se mueve Sale siempre con la Gucci puesta Va money safe lo tengo en la caleta Ella tiene la carta maneja la cuenta Me deja ir al putero y después me lo descuenta Yeah, 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 yeah Esperame en el London Si tenemos tiempo en rolo uno Te ponevamo en el amorrojo No te hablo si no te conozco Mucho dinero en el banco Con mis chorillas que yo los gasto Me la llevo en avión privado Pa' la playa vestido de blanco Andal Simon Snowy Not beat music This is not beat music nigga No la conoce El London la conoce No la conoce El London la conoce El London la conoce No la conoce El London la conoce No la joining El London la conoce El New Didn't